Nunca te comprometas. Comprometernos es muy caro y es un gran error. En este libro, romper la barrera del no. Chris Boss nos explica nunca dividas a la mitad. Eso lo que significa es que el compromiso te va a traer un gran error. Y muchas veces tratamos de empujar ese compromiso. ¿Para qué? Para obtener el ganar-ganar. Pero la realidad es que te va a perjudicar. ¿Cómo podemos negociar sin comprometernos? Algo que nosotros no queremos hacer. ¿Cómo podemos lograr eso? Acá te voy a explicar en este video algo que Boss explica muy bien. Es excelente este libro. Realmente se los recomiendo. Uno de los mejores libros que hay en este momento en negociación. Como también Nunca temas negociar. Trabajen muy similar por el hecho de que ambos trabajen muchísimo lo que es empatía y cómo utilizarla. Y cuáles son las mejores formas de lograr que el otro entienda. Entonces, ¿cómo dices Boss? Te lo voy a explicar de tal forma. Ustedes van a dar cuenta qué simple que es. Lo primero dice es investigar, explorar, descubrir qué es lo que el otro quiere. En una forma honesta y tratando de que ellos también después puedan empatizar con Boss. Pero nosotros tenemos que mostrarle a ellos que empatizamos. Eso te va a sonar de acá de Nunca temas negociar. En este libro explica las estrategias de cómo hacer esto. Los distintos, los siete pasos para trabajar esta estrategia de la empatía. Cómo estratégicamente podemos utilizar y técnicamente utilizar empatía para que la contraparte se sienta cómodo. Porque cuando es en el momento en que vos vas a dar información. Y cuando te sientes cómodo. Cuando decís, sí, no, yo puedo confiar. Ellos están interesados en mí. Entonces, claro, yo puedo dar esa información. Ahí es el momento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escuchar al otro. Y voy a escuchar al otro y voy a hacer preguntas. Voy a utilizar empatía para captar, para extraer la mayor cantidad de información. ¿Quién gana en una negociación? La persona que tiene más información, que conoce más cómo se están dando las cosas o no. Por eso mismo, yo te quiero advertir acá que cuando trabajes con empatía, utiliza esto. Palabras como parece que bla, 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 bla. Parece que a ustedes les gusta esto, esto. Para sacar más. Suena como que ustedes... Entonces, utiliza este tipo de preguntas, este tipo de etiquetado para extraer más información de ellos. Para el primer paso, yo estoy escuchando y quiero obtener la mayor cantidad de información. Estoy descubriendo. Es una actividad de descubrimiento. Entenderlo bien al otro. Que el otro se sienta entendido. Y ahí es donde vamos al punto número dos. Buscas que ellos sean empáticos con tu situación. Hace que el otro se dé cuenta del desafío que estás viviendo vos. Así de simple. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Con unas buenas preguntas. Y en la pregunta quiero que tomes nota. ¿Cómo se supone que puedo hacer esto? Mirá, yo te considero a vos una persona muy inteligente. ¿Cómo se supone que yo puedo obtener esto? ¿Que puedo hacer esto? ¿Que puedo ver? ¿Que puedo trabajar de esta forma? Y dice, bueno, ¿qué es yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y entonces repetís. Ah, mirá. Sí, veo lo que vos decís. Pero, en realidad, no estoy muy seguro de que yo lo pueda hacer. ¿Vos cómo lo harías? Y mantenete en esa pregunta. En cuanto a tener una idea, usa el espejo. El espejo es cuando nosotros pronunciamos las tres o las cuatro últimas palabras o dos palabras. Entonces dice, sí, lo que vos tenés que hacer es ir a la oficina y fijarte si ellos pueden pagar. ¿Ir a la oficina y fijarme si ellos pueden pagar? Bueno, lo que yo quiero decir, o sea, hacerlo, pero acordate, empatice con la situación, no con vos. ¿Por qué crees que ellos tengan lástima de vos? Lo que vos querés es que ellos se empaticen con la situación y vos estás activamente escuchándolos a ellos. Por eso, este libro es excelente. Y por favor, si te gusta este video, poneme comentarios acá. Clique a que te guste, compartilo, ayudanos a que demos más y mejores videos. Y mejores libros que te van a enseñar a influir, negociar y persuadir. Primer paso, simple, escuchá al otro. Segundo paso, hace que el otro simpatice con tu situación. Y la pregunta mágica, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Vos vas a ver el valor que vas a traer cuando ellos se dan cuenta de que ellos están resolviendo el problema con vos. Ahí está el gran secreto de la empatía. Nosotros tenemos que, podemos negociar sin comprometernos. No te comprometas a algo que vos no podés hacer. Trabajar en forma tal, en forma honesta, que ellos se den cuenta de que ambos estamos solucionando este problema. Si ambos estamos solucionando este problema, te van a traer las mejores soluciones. Acá en mi libro, yo te pongo más de 110 preguntas que te van a servir. Buscarlo en Amazon, a estos dos libros, yo creo que de estos dos libros tenés que buscarlos en Amazon. Te va a servir, la habilidad de negociar te va a servir para toda tu vida. Por eso este canal, suscríbete al canal, porque es únicamente negociación, influencia y persuasión. Y acordate, acordate, hay otros videos acá de este libro, donde te voy explicando varias partes. También anda y mira la empática historia persuasiva de este libro. Estos dos libros trabajan juntos, no te olvides, no te olvides. Miralos, miralos, entendés cómo es esto. Para que cuando vos estás en una negociación y por algún motivo no te has podido preparar a fondo, vos inmediatamente salís, bueno, pero eso es, qué bárbaro. Bueno, esto que me estás diciendo me interesa muchísimo y cómo puedo hacer esto. Empezás a trabajar con ellos, que ellos se sientan socios tuyos de solucionar el problema. Es la mejor forma de negociar. Entonces, rompe la barrera, no. Los invito a que vayamos a ver otro video sobre este libro. Aprende de este libro hoy. Aprende estos detalles, estos secretos te van a ayudar a ser un mejor negociador. Suscríbete, escribime qué otras preguntas tenés y vamos ya mismo a ver otro video.